De nueva cuenta, Teocaltiche, en la mira de las autoridades, en una finca de la colonia Juárez se aseguraron armas largas, vehículos y drogas. Un operativo conjunto del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ha culminado en un nuevo decomiso significativo en Teocaltiche, Jalisco. En una finca de la colonia Juárez, las fuerzas de seguridad lograron incautar dos armas largas, seis cargadores, seis vehículos, incluyendo uno blindado, tres motocicletas y aproximadamente dos kilos de marihuana. Según informaron autoridades federales, el operativo fue resultado de los constantes patrullajes que se iniciaron en diciembre en la región. Durante uno de estos recorridos de vigilancia, fuerzas castrenses avistaron a un individuo sospechoso que huyó al notar la presencia de las autoridades, dejando la puerta abierta de una finca ubicada sobre la calle 6 de agosto. Esto permitió que los elementos visualizaran desde el exterior el material ilegal para proceder a solicitar una orden de cateo. Autoridades judiciales ejecutaron el aseguramiento del complejo el miércoles, donde las investigaciones en la propiedad continúan hasta el día de hoy, que hasta el momento han resultado en el aseguramiento del material ilegal anteriormente mencionado. Informo para Imagen, Alberto Marisca.